Os voy a contar hoy cómo hemos hecho en Graphics un análisis a lo Moneyball. ¿Qué es Moneyball? Esta película en la que veis ahí a Brad Pitt, una peli mítica. Está inspirada en un libro de Michael Lewis, que es una historia real de cómo un equipo más bien malucho de Estados Unidos ganó la liga gracias a ese tío que veis ahí, que construyó un modelo ahí matemático usando un montón de estadísticas sobre jugadores de béisbol para encontrar a los más infravalorados, porque los humanos tenemos un montón de sesgos y solo los datos nos pueden ayudar a encontrar verdaderamente las cosas buenas. Esto se aplica al deporte, pero es la misma idea que se puede aplicar casi para cualquier cosa. Es la magia de los datos. Entonces voy a poner un trocito de la película que justo anoche la volví a ver un poco y esta escena creo que es la que mejor explica lo de Moneyball. De nuevo, este de aquí es Brad Pitt y está hablando con ese hombre, que no me acuerdo dar el nombre, pero es el que contrató para que le ayudara a encontrar a esos jugadores infravalorados. Necesitamos score al menos 814 runs en order to win those games and allow no more than 645 runs. What's this? This is the code that I've written for our year-to-year projections. This is building in all the intelligence that we have to project players. Okay. It's about getting things down to one number. Eso que veis ahí es equivalente a esto que yo os voy a enseñar. Esos graphics y esos son los datos de un montón de jugadores. En concreto, de 14.620 jugadores con más de 60 variables, estos datos provienen del juego del FIFA. En el juego del FIFA añaden un montón, más de 34 atributos sobre cómo es el jugador y cómo se comporta en un montón de habilidades distintas. Entonces, nosotros vamos a usar eso para hacer un modelo. ¿Cómo de fiables son esos datos? Pues bueno, a priori vamos a pensar que son buenos porque si no el juego no sería realista. O sea, si dicen que Cristiano Ronaldo es muy bueno corriendo en sprint y luego tú le das al botón de correr y no corre a esa velocidad y le adelanta a otro, el juego es una mierda. Entonces vamos a confiar. Pero vamos a volver a la película. Fíjate lo que dice. Que la gente se fija en cosas que, en plan, la edad, se creen que porque un jugador tiene cierta edad ya igual ya es malo, personalidad, etcétera, etcétera. Y a las matemáticas eso les da igual. Porque que alguien sea un desgraciado como Ronaldinho fuera del campo y se borrache no quiere decir que no sea muy bueno. Y diréis, bueno, sí, porque hace que los otros jugadores sean malos. Bueno, pero si probamos que muchos jugadores así al final tienen un buen comportamiento durante unos años, igual te merece la pena. Otra cosa son los valores del club y esas cosas. La musiquilla está toda guapa. Claro. El problema de este jugador, según él, es que tiraba la pelota de una manera un poco cómica porque hacía el gesto este con la mano. Pero es la hostia. O sea, dispararía la pelota así de una manera divertida, cómica, pero mira sus números. Y cuesta nada. Dios, mira a Brad Pitt, ya se está motivando. Está poniendo este hombre más cachondo a Brad Pitt que a Janina Jolie con los números y las tablitas, para que luego digan que esto no es sexy. Ahí lo tiene, el informe, los insights. Pues bueno, vamos a ver cómo hacer esto con Graphics. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Un momento, te voy a cambiar aquí. Y esta es la tablita original de los datos. Esta tabla nos la hemos bajado de Kaggle, que es una plataforma donde la gente sube datos y los analiza. Os la recomiendo para el que no lo conozca. Si buscáis FIFA 21 Complete Players Dataset, lo encontraréis. Le dais aquí a descargar y lo tenéis como un CSV. Y son exactamente las mismas variables, lo que estábamos viendo, pero en Graphics. Entonces, lo que hemos hecho aquí es hacer un modelo. Para hacer eso, cuando subes el dataset, simplemente le das a Models, te vas a Train and Predit. Y entonces, en este caso, lo que nosotros queremos predecir es el valor de mercado, que ya lo he puesto aquí como target. Esto originalmente aparece aquí a la derecha del todo. Busco aquí la target, que es value. Como veis, hemos detectado que esto es del tipo currency, o sea, como una moneda. O sea, que incluso detecta que el tipo, eso es automáticamente como que expresa una cantidad de dinero. Y aquí nos hemos puesto a buscar qué factores de todos los que hay queremos usar para hacer el modelo. O sea, queremos ver, esto automáticamente va a construir un modelo predictivo que tenga en cuenta qué combinación de parámetros hacen que un jugador valga más o menos. Entonces, en este caso, pues claro, no metes el ID del usuario, del jugador, ni el nombre, porque eso no es un factor que termine tal. La edad podrías determinar si meterla o no. Yo he decidido solo fijarnos en más parámetros que son como de características del jugador en sí, ¿vale? Pero se puede jugar a meter unas u otras, ¿vale? Pero en principio puedes meter muchas, ¿vale? Nosotros hemos metido 30 y tantas. Así que, bueno, pues no ves el dribbling, el reactions, bueno, tú lo vas metiendo aquí. Entonces, una vez que haces eso, aquí veréis que tenéis, para si sabéis un poco de data science, qué modelos, qué tipos de modelos usamos, si una regresión lineal, si un catboost, pues nosotros por defecto vamos a usar un catboost. Si queréis saber más qué es eso, le pincháis aquí en el y podéis buscar luego en Wikipedia sobre cómo funciona ese modelo, ¿vale? Pero, bueno, todos estos parámetros los rellenamos nosotros por defecto y fiaros de ellos porque funciona. Porque Grafes hace estas cosas muy bien. Entonces, le damos a next y entonces le damos a ejecutar y esto se está poniendo a crear el modelo predictivo, ¿vale? Tarda más o menos unos 5 minutos para este tamaño. Aquí podéis ir viendo en qué fase de qué paso se va ejecutando. Cuando esté hecho, aquí esto saldrá como hecho, open, le pinchas y entonces se cargará una cosa como esta, ¿vale? Entonces, cuando se carga esto, automáticamente se mete a todos los jugadores, esto que estáis viendo, cada puntito es un jugador y están unidos a aquellos jugadores que se parecen más por sus características, ¿vale? Entonces, ahora hay coloreado por el valor de mercado. Los rojos son los jugadores más caros, los verdes son medio alto, medio bajo naranja y azules los más baratos. Entonces, como veis, hay como dos grandes clústeres. Hay una isla aquí y hay otra isla aquí. Esta isla de aquí son los porteros. ¿Por qué viven en una isla? Porque hay un montón de parámetros de porteros, ¿vale? Si selecciono esta isla de aquí, automáticamente aquí veis que hay todas estas cosas que pone GK, GK, no sé qué. Pues, todo eso son atributos que aplican principalmente a los porteros. Aunque es gracioso porque hay algunos jugadores de campo que no son malos haciendo cosas de portero. El FIFA han decidido, bueno, igual si expulsan a todos los porteros, tienen que meter a un jugador. Y no sé cómo sabrán cómo de buenos son ciertos jugadores en cosas de portero, ¿vale? Pero al tener muchos valores de... Y, bueno, los jugadores de porteros también tienen, pues, control de balón y tal porque todo eso es universal, ¿no? Pero, bueno, como son tan distintos, por eso viven en una isla, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿qué es lo más rápido que quería hacer yo? Pues, bueno, si le damos aquí al valor, bueno, para empezar, ahora aquí podemos ver el modelo predictivo que tal ha funcionado prediciendo el valor, ¿vale? Entonces, como veis, el error medio son 0,396. Eso en realidad es como unos 300.000 euros de error medio de valor en el mercado. Que eso si lo pensáis, habiendo jugadores que valen muchos millones, pues, no es tanto, ¿vale? Pero, bueno, le vamos a dar, ¿vale? Y vamos a ver, o sea, qué diferencia mejor unos de otros. Entonces, para eso le doy al compare y automáticamente aquí tenéis en rojo es, pues, los buenos de nuevo, los azules son los peores. Entonces, por ejemplo, de todos estos 30 y tantos parámetros, pues, vemos que en general, los jugadores en general son más valiosos si el parámetro este de reaction es más alto. Reaction creo que es que reaccionen rápido, ¿no? O sea, tener reflejos, digamos, ¿no? ¿Vale? Que tenga un buen control de balón, composura y demás, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hemos hecho realmente no es fijarnos tanto en general en los atributos para todas las posiciones, sino que hemos hecho un análisis o un clustering de estos filtrando por cada posición, por los delanteros, los porteros y demás, porque las características son distintas, ¿vale? Entonces, este de aquí es solamente de los delanteros. He escogido a los delanteros porque suelen ser los más famosos y los que más suelen valer. Hay una injusticia ahí de que si marca el gol puede ser mejor defensa, que casi siempre los delanteros ganan más pasta, ¿no? O sea, le marcan el gol la diferencia, ¿no? Entonces, como veis, ahora mismo el valor está otra vez en esto, en los colores estos. Y he puesto el tamaño de las bolitas por realmente el valor de mercado que tienen, porque hay grandes diferencias. Esto es el 25% de los que más valen, o sea, el 25% del medio alto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, están en esos tramos. Como veis, aquí los grandes, grandes caros son MAPB, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Kane, Agüero, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, de nuevo, hacemos lo mismo. Le damos aquí a opening compare y automáticamente, así de rápido, ¿no? Veis que, por ejemplo, para los delanteros, la variable más determinante que diferencia a los más caros a los más baratos es el positioning. Que un jugador se sepa colocar donde tiene que estar. O sea, al final un delantero marca goles y tiene ojo de capacidad espacial de irse al espacio adecuado, ¿no? Luego veis el finishing, obviamente, rematan a puerta, control de balón, si no reciben tal, reaction, shot power, dribbling y demás, ¿no? Pero fijaos que, por ejemplo, es interesante, es más determinante que un delantero caro que sepa bien posicionarse que ser bueno regateando, ¿no? Me parece interesante. Eso ya me parece un insight, ¿no? Como a nivel de mercado, si yo fuera jugador, iría, joder, pues igual hay que trabajar más, saber colocarse, ¿no? Entonces, lo que nosotros aquí hacemos es que una vez que tenemos esto, pues podemos asumir, ¿vale? Si ahora coloreo, mira, voy a colorear por el valor tal cual en lugar de por cuartiles, se ve que, claro, los megacaros están hiperconcentrados ahí, ¿vale? Porque esto es como un 2% de los jugadores tienen el valor más alto. Aquí vemos la distribución real en millones, ¿vale? Entonces, veis que la mediana es que un jugador de los 2.200 delanteros que tenemos de todas las ligas principales del mundo, pues veis que de mediana los delanteros cobran 775.000, que no está mal, ¿sabes? O sea, hay 2.000 y pico delanteros en el mundo que ganan casi entre medio y medio millón de euros al año, ¿sabes? Y aquí veis que los malos cobran, los malos cobran 350.000 al año, ¿vale? Y ya los buenos cobran a partir de 2,4 millones, ¿vale? O sea, el 25%, los 567 jugadores del mundo delanteros que más cobran están en torno, empezando a 2,4 millones hasta los 110 millones. Perdón, me estoy equivocando, no es de que cobren, esto no es el wage, es lo que valdrían si los vendieran de su equipo de fútbol, que es distinto. Tenemos el wage, de hecho, creo, voy a mirar, es este, por si tenéis curiosidad. O sea, aquí veis que el wage es, pues no, no, o sea, esto, claro, no sé si es a la semana o al mes, obviamente no es al año. Supongo que es al mes, no, tiene que ser, no sé, no sé cuánto es. Igual es al día y todo, porque aquí me sale que los que más ganan, ganan, o sea, esto tiene que ser al día o algo así o a la semana, a lo mejor. Porque ganan 360.000 los que más y de mediana 4.000, pero bueno. Volviendo al valor, ¿vale? Que es la otra medida que estábamos usando de referencia. Lo que nosotros aquí hacemos es que hemos decidido en el artículo que vamos a formar un equipo por menos de 100 millones de euros. ¿Por qué? Pues bueno, porque en MAPB vale 100 millones de euros y decimos, pues, ¿cómo podrías montarte un equipo bueno ganador con lo que vale un solo jugador como MAPB, ¿no? También como referencia en el artículo, que está muy bien, está principalmente escrito por Andy, hecho con el análisis, ¿vale? Pues contamos, por ejemplo, que toda la plantilla de Liverpool vale 600 millones, ¿vale? Entonces, pues bueno, hemos dicho, vamos a coger 100 millones, que me parece un presupuesto ok. Por ejemplo, el Sevilla, que ya sabéis que suele finchar muy bien con Monchi, creo que vale 200 millones el equipo. Entonces, cuando hacemos esto, lo que hemos decidido es que, claro, pues más o menos te gastes unos 10 millones por jugador, ¿vale? Son 11, bueno, un poquito menos, o sea, un poquito más, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es filtrar automáticamente aquellos que valen menos de 10 millones. Como veis, ha salido por defecto con el filtro 9,3. Le pincho aquí, lo corrijo. Joder, corregirlo con el número. Tengo que poner mucho número. Lo voy a corregir así a mano. Ahí, 10. Ahí estamos, 10, ¿vale? Aún así, voy a colorear por el cuartil, ¿vale? Entonces, todos los que veis ahora que están en rojo, que están en rojo, ¿vale? Y que están cerca de tal, más por aquí, pues diríamos que son los mejores que están por debajo de 10, ¿vale? Entonces, también podríamos decir, bueno, hay muchos jugadores muy mayores que igual solo te van a durar un año o dos. Ya habíamos dicho que igual hay jugadores mayores infravalorables. Pero es verdad que si un jugador tiene 34 años, pues igual es un poco tontería pagar mucho dinero con él porque lo amortizas poco, ¿no? O sea, se va enseguida. Entonces, nos vamos a la variable edad. Y si le pincho aquí, ¿vale? Veréis que la mediana de los jugadores de los delanteros en las grandes ligas es de 24 años. El cuartil tercero, 28 años, ¿vale? Entonces, podemos asumir que cualquier jugador mayor de 28, o sea, tener más de 28 años ya es estar ya mayor. Pero, bueno, vamos a coger hasta los 30 años, ¿vale? Porque, bueno, yo tengo 30 años, me da un poco de, me siento mal dejando fuera a la gente de mi edad por vieja, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, si hago eso, ¿no veis? Automáticamente ahí, pues tendríamos todos los jugadores que cumplen nuestro criterio, ¿vale? Menos de 10 millones, tener menos de 30 años y estar más cerca de los mejores jugadores, ¿vale? Entonces, ya aquí es donde tú entras que podrías empezar a jugar con otros filtros para quedarte con menos, ¿vale? Pero ya aquí, digamos, que tendrías una buena sitio como para quedarte con unos buenos candidatos. O sea, cualquiera de estos jugadores que salen aquí podría ser muy buen candidato a ficharle, ¿vale? Esto es de aquí que nos podríamos concentrar. Si os vais al artículo, que creo que ha quedado bastante guay, hemos hecho un gráfico, hemos hecho algunos gráficos chulos donde decimos por qué nos hemos quedado con ciertos concretos, ¿vale? Luego al final nos hemos quedado con 11, que aquí los enseñamos. Luego comparamos cada uno. Por ejemplo, estos son los porteros. Pues ponemos dónde está Oblak, que podríamos decir que es el mejor según el FIFA, y dónde está la mediana. Entonces, como veréis, la mayoría están como bastante cerca de los top, top, pero sin embargo, muchísimo más baratos, ¿vale? He de decir que, por ejemplo, nos ha salido un jugador, a ver, vamos a ver en la plantilla final, que creo que es, a ver, nos ha salido un jugador que alguien en Twitter nos puso este, R Centurión, y nos dijo, joder, R Centurión, en realidad lo acaban echando de muchos equipos. Y entonces le dije, joder, ¿por qué? Si es muy bueno, ¿no? O sea, ¿qué será? Y te vas a imágenes y entonces empiezas a ver como armas, excesos, acusaciones de violencia de género y tal, ¿no? Entonces, te das cuenta que efectivamente, como en la peli Moneyball, realmente el algoritmo detecta de puta madre a jugadores que son muy buenos, pero tiene que haber algo que haga que la gente no los quiera, ¿no? Que en este caso, pues, es un tío que parece que tiene bastantes escándalos, ¿no? Pero, joder, es que es muy bueno, ¿vale? Y es muy barato, ¿vale? Entonces, claro, aquí ya están ciertos componentes que yo ya lo dejo aquí a un director deportivo de decidir hasta qué punto quieren arriesgarse con la salud mental de gente así. Sería genial que tuviéramos también variables de salud mental de esta gente, que igual eso se podría llegar a hacer, ¿no? De alguna manera, si eres un club de fútbol y tienes muchos millones, ¿por qué no ibas a hacer eso? Y entonces ya, pues, bueno, ya te da más el algoritmo definitivo, que directamente lo puedes automatizar, meter aquí la cuenta corriente del club y montarte al equipo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a compartir. Si vais al post, veréis ahí los links a esto compartido para que vosotros juguéis y os montéis vuestro equipo en un juego. O si sois directores deportivos de un equipo real, pues, oye, aquí tenéis vuestra solución de nada, ¿eh? Y, bueno, pues, eso es un poco todo lo que quería enseñar. Podré enseñar muchas más cosas, pero creo que con eso está bien. Si queréis saber más cosas, pues, seguirnos, suscribiros a este canal. O, bueno, también he hecho este mismo vídeo con Andy en inglés, donde creo que hablamos incluso un poquito más. Y, sobre todo, leeros el post. Y, nada, hasta aquí estamos. Me piro, vampiro.